El movimiento Poder Ciudadano conformado por exmiembros de ARENA y del FMLN aspira a completar su proceso con el Tribunal Supremo Electoral para conformarse como partido político y competir en las elecciones de 2024. Por ahora ya fueron entregadas más de 50.000 firmas al ente colegiado que de acuerdo con Juan Pablo Álvarez fueron recolectadas en 21 días. Nosotros queremos participar o tenemos previsto participar en las elecciones de consejos municipales y alcaldes. Vamos a participar en las diputaciones nacionales y también para Parlasa. Y no descarta en hacer coaliciones con otros institutos en caso de no cumplir con el calendario electoral. Tenemos la posibilidad de hacer coaliciones con diferentes partidos políticos con los cuales de alguna manera también ya se han acercado y pues nosotros consideramos que al final esta elección va a ser muy importante principalmente el liderazgo de las personas. El pueblo lo que está viendo pues es seguir personas y no mucho ya el tema por banderas. ¿Qué partidos políticos estarían? Mira, nosotros realmente estamos abiertos a cualquier partido político que quiera hacer coalición con nosotros. Es obvio de que por nosotros venir de las filas de ARENA y el FMLN no creemos que esos partidos vayan a intentar hacer coalición con nosotros. Álvarez sostiene que Poder Ciudadanos sería un partido de derecha pese a que en el movimiento están inscritos personas que representaron una ideología izquierdista. Eso lo hemos hablado realmente con los miembros que vienen del FMLN y ellos están muy conscientes de eso. Obviamente nuestra forma de pensar principalmente está mucho más orientada al centro, es decir, donde realmente podamos saber todos y no importa si alguno ve algo con una óptica diferente, el propósito es ayudar al bien común, ayudar a la población, ayudar al país. No descarta que en los próximos días se sumen exmiembros del partido GANA. Poder Ciudadano y Somos son los dos movimientos que aún se encuentran en proceso de trámite en el Tribunal Supremo Electoral, mientras otros 13 partidos políticos estarán participando en los comicios de 2024. Este es un informe de Marcela Rivera. Gracias por ver el video.